Lo llamábamos tablón. Cada domingo era un crujido de sol y de entusiasmo. Después lo llamamos tribuna. Cambió el nombre, pero el fervor era el mismo. Y vivimos un mundial. Y cada mundial la tribuna se pone más caliente. Por eso, en junio, ATC va a vivir el mundial desde su tribuna caliente. Con los muchachos vamos a ver a la selección argentina a muerte. Y además, las jugadas claves de todos los partidos. Porque somos fanas, como usted. Y vamos a escuchar al único rey, Pelén. Opinando y reporteando a todos. ¿Quién nos van a venir con marcas y jugadores exclusivos? Si en la tribuna siempre estamos cerca, juntos y en libertad. Como en el tablón. Y necesitamos una sola cosa. La camiseta. Porque la tribuna es de todos. Como ATC. Y a nosotros nos gusta la tribuna. ¡No! 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 ¡Gracias!